Gasto urinario es la cantidad de orina por kilo de peso corporal que se produce en 24 horas. Para calcular el gasto urinario, tendremos la fórmula. Gasto urinario es igual al volumen total de la orina en mililitros entre el peso en kilogramos entre el número de horas. Ejemplo, tenemos un paciente que eliminó 1500 mililitros en 24 horas y pesa 60 kilogramos. A realizar esta operación, el gasto urinario es igual a 1500 mililitros entre 60 kilogramos entre 24 horas donde se recolectó la orina. Esto da un valor de 1.0. Recordemos que el valor normal del gasto urinario es de 0.1 a 1.5. Si te gustó este video, comenta.